Las denuncias estaban desde hace un mes en la comisería de Miraflores, donde sujetos desconocidos despojaban de sus pertenencias a los turistas quienes llegaban hasta el malecón Balta y Cisneros. Estas denuncias se iniciaron en la quincena del mes de junio, donde denunciaban a dos sujetos quienes a bordo de un auto robaban a los turistas. Estos llegaban con sus cámaras fotográficas y de video a los malecones mencionados. Tras un paciente de seguimiento efectuado por la central de alerta de este distrito, lograron la captura de dos sujetos, quienes venían asaltando a mano armada a estos turistas. Luego de cometer sus fechorías, escapaban a bordo de un auto de color granate. La modalidad que empleaban era dejar en la parte superior de los malecones el vehículo a la expectativa con un conductor y bajaban las personas que realizaban el asalto a mano armada. Una vez que habían conseguido sus objetivos, abordaban el vehículo y huían del lugar. Los detenidos fueron identificados como César Aquiles Belleza, de 44 años, y José Márquez Casanova, de 26 años de edad, siendo intervenidos por efectivos del serenazgo de Miraflores y agentes de esta comisaría. En la unidad intervenida se encontró numerosos letreros de taxi y de colectivo, los cuales eran utilizados por estos sujetos. Comenzamos a investigar las placas, comenzamos a revisar las imágenes de archivo, logramos identificar plenamente al vehículo, logramos identificar también que las características físicas y las placas de rodaje coincidían, y a partir de ahí se inició el seguimiento del caso. Según las primeras investigaciones, César Belleza tiene seis ingresos a penales por el delito de robo agravado. Los intervenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores para las investigaciones del caso.